Música Muy buenos días queridos amigos, mi nombre es Fernando Domínguez, soy el host de este programa que se llama Comentarios Económicos, como ustedes saben, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana en este canal Azteca TV les trae este servidor Fernando Domínguez. Camacol es una organización sin fines de lucro que agrupa a todos los empresarios de la Florida, de todo el continente y últimamente casi de todo el mundo. Como ustedes saben, Camacol está haciendo un trabajo de promoción del comercio internacional, de las inversiones, de la integración económica. Camacol es una orgullosa socia de muchas organizaciones como el puerto de Miami, como el aeropuerto de Miami, como los gobiernos locales, como el estado de la Florida, como el resto de las autoridades del continente y hasta de Europa, donde este año vamos a tener una presencia muy fuerte en el Congreso Ejecutivo de países como Polonia, como Turquía, como China, como España, que nos estamos convirtiendo un poco no solo en la puerta de América, sino en la puerta del mundo, donde el puerto de Miami está haciendo un trabajo extraordinario de profundización de túneles, del puerto hacia un módulo de transportación que se está construyendo a salida del aeropuerto internacional de Miami para recoger todo ese flujo comercial que el canal de Panamá ha ampliado, va a traer con esos superbarcos que hoy traen el comercio del mundo y que van a ser su primera parada en la costa atlántica, en el puerto de Miami. Camacol hace muchos años tiene muchísimos amigos y muchísimos socios comerciales en organizaciones que también son financieras, que también son de consumo, que también se representan a los consumidores, a los bancos. Y en este sentido, pues tengo hoy la satisfacción y el orgullo de tener una organización que para nosotros ha sido amiga de muchos años. Se llama la Asociación de Consumidores Bancarios. En la Ausbank publican algo que se llama El Mercado de Dinero, que todos ustedes conocen. Y le doy la bienvenida y las gracias por estar aquí a mi amigo Ángel María, que representa la presidencia de la Ausbank. Y yo creo que podríamos empezar, Ángel, con explicarle un poco a los televidentes que no están muy familiarizados en la jerga nuestra de banco, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa es el Ausbank? ¿Qué cosa es el Mercado de Dinero? ¿Y por qué nosotros tenemos esa asociación con ustedes? Ausbank nació hace ya 28 años en España como una asociación de usuarios bancarios y financieros. Básicamente, su sentido era un grupo de abogados jóvenes que querían defender los derechos de los usuarios de banca frente a organizaciones tan poderosas, con tantos equipos de expertos financieros, jurídicos, a los que confiamos nuestro dinero, nuestras ilusiones, nuestra vida. Con ello, gracias a ello, pues tenemos nuestros ahorros, podemos tener una hipoteca para nuestra casa. Hemos de pensar que los bancos son muchas veces más importantes y más estables en nuestra vida que nuestra mujer y nuestros amigos, porque ellos están detrás de todo lo que hacen. Por tanto, cuando alguien tiene tanta importancia en nuestra vida, lógicamente tiene que haber algo que equilibre su gran potencial con una persona que tiene que hacer muchas cosas en la vida, incluso aunque sea, no es un tema solo de cultura o de conocimiento, sino que siendo el mejor ingeniero del mundo, se puede tener un conocimiento cero de temas financieros. Y por tanto, ahí se produce un desequilibrio que a veces, o bien por errores o por malas prácticas de algunos bancos, exige que haya gente experta, abogados, letrados, que ante una situación complicada de una persona, o que le falta el dinero, porque el banco le está cobrando unas cosas que no estaban pactadas, o él nota algo raro en sus momentos bancarios, que tenga un grupo de profesionales, expertos en derecho y sobre todo expertos en derecho bancario, que le puedan asesorar y defender y reclamar si es necesario en los tribunales, para que sus derechos sean reconocidos y por tanto no se vea perjudicado por esa potencia y fortaleza que tienen los bancos en la relación con sus millones y millones de clientes. Nosotros hemos conseguido con eso en España tener ya 32 despachos abiertos, con más de 100 letrados, que dedican las 24 horas del día a defender los derechos de los consumidores bancarios. En Estados Unidos hay organizaciones de ese tipo, pero generales, es decir, como sería la Asociación de Consumidores, etc. Pero la única organización para los derechos bancarios que yo conozco que exista coletivamente es ustedes, que están importados de Europa, ¿no? Sí, 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 lógico. Nosotros nacimos en España y hemos creado Ausban Internacional, que es también una de las razones por las que hemos contactado con una organización como la suya, de la que estamos muy orgullosos de colaborar y de ser amigos. Hemos hecho una red que se llama Ausban Internacional, en la que contactamos en Europa, pero muy básicamente, muy esencialmente, en la América Latina, por cuestiones de los principios del derecho romano, que compartimos toda la comunidad ciberamericana, la lengua también es muy importante, y que mantiene esa idea de defender los derechos de los consumidores, muy especialmente de los consumidores bancarios, digo por la importancia que tiene la banca en nuestras vidas, desde Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Chile, prácticamente estamos en 18 países de Europa y Latinoamérica para hacer esa misma labor con nuestros socios en esos países, para que los consumidores latinoamericanos, sobre todo de banca, tengan a alguien detrás que cuando tenga un problema le pueda ayudar a superarlo con bien. Como tú decías, el banco es tan importante como la esposa de uno, la esposa de uno se divorcia, pero el banco no, el banco se queda contigo, y después que tú le debes, a tu mujer cuando se va, te pretende quitar el dinero, pero ella se va, pero el banco no, el banco te lo quita y se queda con él, y te deja sentado ahí, y además le tienes que seguir pagando, le sigues viviendo dinero, es terrible. Es terrible, es terrible. Los bancos son una cosa seria. Entonces, para mí resulta muy interesante que nuestros televidentes sepan que hay una organización local que está en los Estados Unidos y que puede ser de interés que ellos pertenezcan y que ellos puedan tener los servicios de ustedes. ¿Cómo podían ellos acceder? Les vamos a poner en pantalla cómo se pueden contactar con ustedes. Entonces, es realmente interesante porque, ¿quién representa al pobre infeliz que se le vence la cuota en el banco? ¿Quién representa a la persona que es engañada por un banquero inescrupuloso que los hay? ¿Quién representa al consumidor cuando es abusado por una tasa de interés excesiva, cuando es, sencillamente uno está en enme porque el banco tiene un aparato gigantesco con un aparato de abogados, no vamos a hablar de los abogados. Son profesionales. Son profesionales que se encuentran al servicio del banco y usted es usted solo frente al mundo ahí. Y normalmente un abogado privado para representarte a ti solo contra el banco por la piensa porque sabe que va a tener que luchar con un equipo de profesionales del otro lado muy fuerte. Por eso era necesario el que hubiera un grupo de abogados especializados y que pudieran... Porque un abogado solo, como bien decía, Fernando, muchas veces dice, primero, no quiero enemistarme con este banco porque yo mismo tengo mi dinero o mis hipotecas o le pido préstamos. Entonces, por eso somos una organización que ha conseguido esa necesaria independencia para poder representar los intereses de los afectados. Y que en el caso concreto de Estados Unidos, básicamente estamos ahora presentes gracias a nuestra publicación Mercado de Dinero USA, que ya va precisamente en el mes de abril a celebrar su número 100 porque lleva ya... ha cumplido 8 años y, por tanto, en este periodo ya ha hecho una gran labor de que los consumidores norteamericanos, sobre todo los de la Florida, ya conozcan perfectamente sus derechos bancarios y el resto de sus derechos como consumidores. Te propongo dedicar la segunda parte del programa a hablar un poco del mercado de dinero. Correcto. Y después vamos a hablar de otra cosa que tienen ustedes inmediatamente, pero dicen que lo último que se dice es lo que queda, por lo tanto, vamos a dejar eso por el final. Así que ustedes, queridos amigos, no toquen el conto remoto, que regreso enseguida con la segunda parte de comentarios. Somos AusBank, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, una organización nacida para defender los derechos e intereses de los clientes de los bancos, para igualar las posiciones entre los clientes de la banca y la propia banca. En los momentos en que el banco es el proveedor magnífico de una empresa para que crezca y en otros momentos en que se convierte en un enemigo. AusBank lo que ofrece principalmente es su columna vertebral jurídica, su brazo armado basado en la ley, en la capacidad de negociación y en el enfrentar problemas que existen contractualmente con sus bancos y sus proveedores financieros. A través de nuestras publicaciones damos una información útil y eficaz, pero a través de las consultas presenciales o telefónicas generamos respuestas reales a problemas reales. Muy buenos días por segunda vez, queridos amigos. Estamos en la segunda parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio e Industria Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a esta hora nos tienen ustedes en este canal TV Azteca para traerles todo lo que tiene que ver con lo que necesitan saber los empresarios, los consumidores, los habitantes del sur de la Florida, que estamos inmersos en ese proceso de crecimiento y desarrollo. Después de haber tenido estos años atrás que tuvimos un gran problema económico de crecimiento y que estamos otra vez renovando la esperanza en el futuro con un crecimiento otra vez, con un proceso de desarrollo. Y tengo hoy conmigo a Ángel María que representa al Ausbank. ¿Qué cosa es el Ausbank? Para los que sintonizaron tarde les diré que es la Asociación de Usuarios de la Banca y que es una organización ya internacional, lo que se fundó en España, que abarca 18 países y que está ahí para velar por los intereses de los usuarios. Cuando ustedes tienen un problema, como dijimos en la primera parte, y lo pusimos en la pantalla, la vamos a ver a poner, ustedes pueden tener los servicios de auxilio del Ausbank, que tiene un sistema de especialistas, de abogados, de derechos, para defender los intereses de los consumidores. Bueno, como parte de esa política de defender los intereses de los consumidores, pues hay que informar a los consumidores también de las cosas que hacen los bancos, del proceso de desarrollo bancario, de muchas cosas que... Vivimos en una época que está un poco en desarrollo, el crecimiento bancario, hay muchos bancos que han desaparecido, muchos que se han creado, se han fundido, etc. producto de ese temblor de tierra que hubo en el año 2008. Y precisamente de esa publicación que se llama Mercado de Dinero, es que nos va a hablar ahora nuestro amigo Ángel María Garay. Así que, Ángel. Sí, Mercado de Dinero es una idea que nosotros afortunadamente implantamos ya en Miami, en noviembre de 2005, además me acuerdo siempre que iba a salir el 1 de noviembre, pero no pudo salir porque el huracán Ilva destrozó nuestras oficinas, pero bueno, somos mucho más... Tú sabes, perdón, en el marzo de María, tú sabes que hay un destacado habitante de la Florida que era alcalde en esa época del condado, es una persona excelente, tengo amistad con ella, que decía, ustedes saben lo que pasa, que los ciclones son el precio de vivir en el paraíso. No, no, pues comparto el juicio de esta persona, nosotros, pero bueno. Y lo bueno además es que los ciclones ponen a prueba la persistencia y la tenacidad de las personas y de las organizaciones. Entonces, bueno, hubo un disgusto muy serio porque además era el número uno, pero bueno, nos reanimamos todos y nos ayudamos todos, y dos o tres semanas después salió ese número uno, que además ahora sí tiene la ventaja de que ha sido algo que ha quedado para nuestra historia. Entonces, el mercado de dinero tiene una filosofía común compartida desde España, Venezuela, Colombia, México y Reino Unido, que es la versión completamente en inglés, Money Market, y Miami. Es una publicación destinada a los consumidores y a los emprendedores, porque también quiero decir una cosa muy importante, en España y en algunos países, yo creo que en Estados Unidos posiblemente no, pero sí que hay veces que las organizaciones de consumidores parece que están como en contra de las empresas o son muy hostiles. No, 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 nosotros somos totalmente favorables a las empresas, a las empresas que tratan bien a sus clientes, a las empresas que saben que son buenas y perduran y son sostenibles, las empresas que ponen al cliente en el centro de su actividad y hacen que cumplan sus necesidades al mejor precio posible para ser competitivas. Entonces, nosotros potenciamos eso, sobre todo la de las empresas, de los emprendedores, proyectos de personas dinámicas, etcétera, que quieren llevar ese proyecto de poder ofertar bienes y servicios a los consumidores de la forma mejor, con calidad y al precio más bajo. Entonces, nosotros a esas personas les proporcionamos información útil para su día a día, cómo están los préstamos para consumo, cómo están los préstamos para la actividad empresarial, los principales seguros de carros o de vida o de negocios, multirriesgos, property, como lo llamáis en Estados Unidos, y información que con eso tanto el consumidor como el empresario puede tomar decisiones de su día a día. Nosotros no somos el Financial Times, el Economist, que hablamos de cosas muy genéricas o de la evolución mundial de la deuda pública o el déficit público, que son cosas muy importantes y alguien lo tiene que hacer. Ese hueco está bien satisfecho por este tipo de publicaciones. Nosotros lo hacemos desde la perspectiva del consumidor, reflejamos la economía de los consumidores dándoles herramientas y material para que puedan tomar decisiones más favorables para sus intereses y los de los suyos cada día en la vida o de su pequeño negocio o de su vida doméstica. Y en el caso además de Miami, que es lo que hemos conseguido con ya el formato magazine, porque el resto de los mercados de dinero y Miami hasta el mes de noviembre de 2013 era la filosofía de papel-salmón, o sea, un periódico de color-salmón, especialización en economía, y teniendo en cuenta la disempresa específica de Miami y su forma de vida, su forma de ser, hemos hecho un magazine que, a todo eso que hemos hecho antes y que nos anunciamos porque es el ADN de nuestro grupo editorial, del grupo editorial Mercado de Dinero y Osvaldo Editorial, es darle un toque más de glamour, de poder reflejar todas las cosas buenas y agradables que pasan en Miami, de la vida social, los networking, los hoteles, las residencias, los campos de golf, todo eso que forma parte, afortunadamente, de la edición que sea también de Miami, lo tratamos de reflejar y por eso hemos cambiado de formato de salmón, salmón que es más serio, más conservador, a un documento magazine con fotos en color, más manejable, más atractivo, y eso, y dando un poco más de dosis de información que hacemos en otros países donde estamos implantados para esa necesaria vida de glamour, porque no toda la vida es reivindicar derechos, etc. También no hay que salir y tomarse una copa en un hotel bonito, ir a comer un restaurante bonito, irse a la playa a un resort agradable, y eso Miami lo ofrece y lo queremos también compartir con la Florida y con todo el mundo que el mercado de dinero usa. Yo creo, Angel María, que lo que tú has dicho es bien importante, y el hecho de que Camacol y Mercado de Dinero, Ausbank, tengan esta relación de muchos años, desde que empezó la primera vez el mercado de dinero y las relaciones con Ausbank han sido excelentes con Camacol, siendo Camacol una organización empresarial, demuestra que en Estados Unidos pues no tenemos muchas veces ese complejo que hay en algunos otros países de que todos los empresarios son unos explotadores, que quieren chuparse la sangre de la gente, eso no es cierto como tal, por supuesto hay algunos que son personas que no merecen la pena que vivan, porque son gente horrible, pero el sistema del framework de las leyes que tenemos, el equilibrio que existe en los Estados Unidos entre los poderes, el hecho de que existan organizaciones respetabilísimas como ellos y como muchas otras nacionales norteamericanas, que representan lo mejor de los consumidores en el mejor sentido de la palabra, los consumidores están tan interesados como los empresarios en la economía funcione, no puede haber un consumo de cosas que no se produzcan con efectividad, con eficiencia, o lo contrario no van a costar carísimas o no van a existir, por lo tanto los consumidores son esencialmente una cosa que se llama la población y la población está tan interesada como todo el mundo en que la economía funcione, que los empresarios sean decentes y buenos, porque los consumidores son a su vez los trabajadores de esos empresarios en otra parte, son los beneficiarios, son muchas veces en el caso de los Estados Unidos que las empresas contribuyen al fondo del 401k y todas esas cosas que hacen hermanar en lo que se llama el capitalismo este que no es antagónico con el empleo y con los trabajadores. Y eso nos llena de orgullo que podemos tener esta relación de año y que demuestra la decencia, el buen trabajo de ellos y del buen trabajo de los empresarios. Así que lamentablemente a Germán ya se nos acabó la segunda vuelta, así que quédense ahí, no toquen el condo remoto, con la tercera parte de Comentarios. Buenos días por tercera y última vez queridos amigos, estamos en la tercera y última parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que hoy estamos vestidos de consumidores, no de empresarios, porque tenemos aquí al amigo Ángel María Garay, que es de la presidencia de una organización que se llama Ausbank, que para los que sintonizaron tarde es una asociación de usuarios de la banca que nació en España pero que hoy está en 18 países, incluyendo los Estados Unidos y que tiene una publicación preciosa que se llama Mercado Dinero y que además de abogar y de defender a los consumidores, tiene algo que fomenta que es el consumo mismo y demostrar, divulgar cómo los consumidores pueden tener un mejor uso de los recursos a su disposición por los empresarios y precisamente de esa va a tratar nuestra tercera y última parte porque ellos tienen algo que hacen todos los años, que es una feria, que le va a llamar, Ángel María les va a decir. Consumayami. Muy buenos días. Quiero decir que Consumayami es la plasmación que hemos conseguido aquí en la ciudad de una ilusión que como consumidores teníamos en todo el mundo y que aquí se ha hecho realidad. Quiero decir a todos los espectadores del programa que el 15 de marzo de cada año en todo el mundo, auspiciado por la ONU, se celebra el Día Mundial del Consumidor. ¿Por qué el 15 de marzo? Porque el 15 de marzo de 1962, John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos en aquel momento, lanzó un discurso ante la Asamblea General de la ONU en la cual hablaba del papel del consumidor como motor de las economías y le dio un mensaje que ahora es revolucionario en el sentido más positivo. Y es que realmente el que tiene la decisión final de qué empresas tienen que seguir adelante y cuáles nos sirven para los consumidores es el consumidor. Porque el consumidor cada día, no solo vota cada cuatro años como en la política, sino cada día compra en un establecimiento concreto, un producto concreto. Si él no va a ese establecimiento o no compra ese producto, y eso se multiplica por todos, los establecimientos a los que no se va o los productos que no se compra desaparecerán y a los que se va y los que se compra seguirán robustecidos. Por tanto, si el consumidor está bien informado y actúa en favor de sus intereses, que es lo lógico, hará que de cara a futuro se mantengan solo aquellas empresas que den el mejor producto en las mejores circunstancias. Entonces, nosotros como organización de consumidores en todo el mundo, en España en más de 20 ciudades, en Miami, la primera vez que lo hicimos fue en el 2011, con nuestro amigo, el alcalde de la ciudad, Tomás Regalado, que nos invitó a que en el City Hall pudiéramos celebrar el Día Mundial del Consumidor. Y al alcalde Tomás Regalado le gustó tanto la idea que nos propuso, sobre todo a mi presidente, que estaba con él, Luis Pineda Salido, presidente de Osbank, y el presidente editor de Mercado Dinero USA, que esa idea tan bonita del Día Mundial del Consumidor, él quería acogerla en su ciudad cada año con el mayor reto posible. Y a mi presidente, que le gustan estos retos difíciles, aceptó ese reto, y a partir de entonces, 2012, 2013, 2014, estamos haciendo Consum Miami. ¿Qué es Consum Miami? Consum Miami es para nosotros la primera feria mundial de los consumidores, hecha desde la perspectiva de los consumidores. No es una gran empresa, que es muy legítimo, que hace una feria para vender sus productos, que es maravilloso. Sino que son los consumidores los que son los protagonistas, desde el punto de vista que todo se hace desde ese enfoque. Entonces, siempre hemos conseguido combinar tres elementos, tres ejes importantes que le den personalidad a Consum Miami frente a otras ferias. Primero, una serie de temas de interés de verdad, para que los consumidores conozcan sus derechos, o las informaciones de las cosas más interesantes que están pasando, que es lo que llamamos el foro científico. Dos, el foro de los sentidos, que es donde queremos que los consumidores realmente disfruten de su papel de consumidor, pues degustando buenos vinos, buenos aceites, otra serie de productos o bebidas, dependiendo de los diferentes países o zonas. Y tres, que haya una zona de stands donde lo celebramos, que las empresas patrocinadoras del evento puedan ofrecer a los consumidores sus bienes y servicios. En esta edición de 2014, que van a ser el próximo 19 y 20 de marzo, en el hotel GW Marlitt de Brickell, los dos días completos, en jornadas de 9 a 5, vamos a estar centrados en la parte del foro científico en cinco asuntos. Diría que el primero, y muy importante, es la nueva banca. Hemos vivido, como tú bien has reflejado, una crisis bancaria muy fuerte en los Estados Unidos y en el resto del mundo, y ahora tiene que venir una nueva banca. No puede ser que volvamos en el 2014 a la banca del pasado. Hay que evitar situaciones que, desgraciadamente ha sido verdad, como la que refleja el lobo de Wall Street, de gente que lo que quiera es engañar a los clientes para enriquecerse, eso no es capitalismo ni es nada, eso simplemente es una estafa. Y lo que nosotros defendemos y queremos es que haya bancos y banqueros comprometidos con sus clientes, que hagan los préstamos y los depósitos de una forma razonable, que les permita ganar dinero, que es maravilloso, pero satisfaciendo las necesidades de sus clientes. Entonces, el primer elemento va a ser la banca, la nueva banca, que se exige para los consumidores. Otro elemento muy importante, sobre todo para la zona sur de la Florida, es el relacionamiento del mercado inmobiliario, real estate, importante en la economía de Miami. Vamos a ver esa nueva situación del real estate en la zona del sur de la Florida. Algunos elementos específicos como conseguir residencia a través de la adquisición de propiedad inmobiliaria, que se está poniendo de moda en muchos países. Un tercer elemento muy importante desde el punto de vista económico es las perspectivas para Estados Unidos, y muy especialmente también para la Florida y su puerto, por la ampliación del canal de Panamá, estos meses y semanas, muy famoso por los problemas que está habiendo con los constructores, uno de ellos muy importante español, y que afortunadamente ya la semana pasada ha acabado, y por tanto la ampliación ya se hace, y con el grupo constructor liderado por SACIR, la empresa española, y después dos temas muy importantes de carácter social que son también inherentes a nuestra condición de asociación de consumidores. Uno, modelos de protección intencional del consumidor, vamos a tener con nosotros tres países, uno de ellos es España, que va a ir en un letrado de Osban, pero va a venir también una responsable jurídica del organismo defensor de la protección de los derechos en Perú, de los consumidores de allí, y luego el presidente Roberto Córdoba, de Caudal, una de las principales asociaciones de consumidores, además como nosotros, especializada en consumo bancario, de hecho ellos son socios de Osban Internacional para el Perú. De esta manera, y un tema muy importante, como dicen los que hablan inglés, last but not least, he dejado precisamente para remarcarlo, es el papel de la mujer y la mujer latina en puestos de poder. Creemos que una de las cosas más importantes y que nos parecen mejores es ese nuevo papel que tiene la mujer en el conjunto de las sociedades, y más donde precisamente igual las mujeres han tenido, por una parte, un gran protagonismo en las tiendas de las familias, por lo menos yo pertenezco a una familia, y gran parte de mis relaciones personales a familia es donde la madre siempre era la persona más importante, pero sí que es cierto que eso luego no trascendía a nivel social y no tenía los mismos derechos y oportunidades. Afortunadamente eso estaba desapareciendo y ahora tenemos a una mujer poderosa que puede cumplir todas las expectativas como los hombres, como debe ser, en la sociedad de la que vivimos, y nosotros vamos a tener el ejemplo de mujeres latinas con poderío como tiene que ser. Bueno, lamentablemente, queridos amigos, se nos acabó el tiempo. Es tan interesante esta conversación que yo le propongo a Angel María, reanularla después que pase la feria, de tal manera de que venga y nos cuente qué pasó en la feria, qué cosas, qué conclusiones llegaron, etc. Así que es un compromiso que Angel María y yo hacemos con ustedes, que él regresará dentro de un mes, mes y algo, para después que se asiente lo que pasó en la feria, y él pueda sacar sus conclusiones para hacer otro parámetro. Así que muchísimas gracias, Angel María, por tu presencia, y a ustedes, queridos amigos, nos vemos el próximo domingo en otro comentario de conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!